todo va bien y No tengo secundarias. ¿Te suena? Las cogí todas, ¿no? Sí. Y eso. Tengo que buscar algún programa para hacer recortes rápidos. Porque es que si no he tardado la vida y media. Ya de por sí, para descargarme el directo, tarda porque no sé qué procesa. Profesa algo que tarda un siglo. No sé, no sé, no sé. ¿Qué nombre le pondrías a un gato naranja? 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 ¿Qué 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 le pondrías a un gato naranja? более como un gato naranja. ¿Lo intentamos? ¿Tú mismo? El ritual requiere algo. Volveré enseguida. Ya tengo el... Debo dejarlos con su pena... Sí... Ya, ya lo tengo. No, ya lo tengo. Aquí hay tierras pantanosas. Allí habrá pájaros. Que ya la tienes... ¿Lo vas a hacer cazar uno? ¡No, eso te levantará...! ¡Escúchame! A ver... Inventario. ¿Dónde están? Ya gasté todo... ¿Ostia? ¿Las gasté todas ya? ¿Cace tan poco? ¿Eso quiere decir que la...? ¿Eso quiere decir que la...? Bueno, ya tengo más de una. Tengo lo necesario. No, no, vamos a cazar más, ¿eh? Ya tengo tres. Cuatro. Cuatro... Bueno, con cuatro, sí. Con cuatro... Sobreviviré. Porque, coño, esto... El ritual es con una pluma. Si el corazón pesa más que la pluma... Mira, me lo voy a prender de memoria. Harás lo que te ordenen, pedazo de vago. Si necesitas grano, cultiva más. No es mi problema. ¡Capitán! Genut, no. No podemos. Pero yo sí. Sé que no extorsionas al granjero para que te dé grano. Porque sabes que eso implicaría infringir varias leyes egipcias. Como oficiales de Payun, ambos lo sabemos. ¿Verdad? Te veré pronto. Oficial. Esposo mío. Debemos terminar con nuestro duelo. Debemos evitar que otros sufran. Ahora podemos evitarlo. Fuiste un luchador. Y es hora de volver a serlo. Ya puedes ver la corrupción. El tío se está yendo. Mejor lo asesino antes de que llegue a su destino, la verdad. ¿Por qué no hemos matado a esa vaca egipcia? Descuida. El comandante le tiene reservado algo muy especial. Conozco a las de su clase. Confiosas y desafiantes. No tendrías que ver. Vale. Oye. ¿Quién eres? Nadie. Yo ya me iba. Hay algo aquí fuera. Atención. Nada de riesgos. No, venga ya. Como un coño me has visto, tío. Ahí está. No sé qué jona acaba de pasar. Pero me acabo de hacer la mejor doble del puto mundo. Una insignia. No me suena de nada. Puede que Otefres sepa algo. No le echarán de menos. Pero habló de un comandante. Alguien está dando las órdenes. Esto no ha terminado. ¿Qué? Vives. Querían matar a Genut. Pero murieron ellos. Les envidio. Bueno, había que hacerlo. Esos soldados no parecen comprender otra cosa. Hay más. El capitán seguía órdenes. Llevaba esta insignia. ¿La conoces? Sí. Y de nada bueno. Es del fuerte de Boubastos al este. Lo dirige otro Malakia que se cree intocable. Genut tenía razón. Todos seguirán sufriendo si no hacemos nada. Vayek. Vamos a necesitar. Que nos ayudes. La tendrás. ¿Cómo no? Pero tengo que hacer una cosa antes. Volveré pronto. ¿Por qué no me queda otra? Vamos a necesitar. No. Shadia. Mi loto. Nadie más sufrirá como tú. Yo lo juro. Adiós, mi renacuajo. Nada libre por siempre. Es que lo peor. Vale. O sea. En las principales. En las principales hay que matar al cocodrilo. ¿Vale? Pero es que el cocodrilo es quien mata a la hija de esta secundaria. Y entonces, como empecé haciendo las secundarias y luego las principales, le echa en cara. Wow. Está como muy bien hilado todo. Me mola. Hola, bueno, te pregunto, pero si está aquí, ¿no? Sí. Es cierto, los soldados eran el principio. Hay que ocuparse de este comandante. Nos falta información. ¿Hasta dónde llega la corrupción? Puede que al círculo de Ptolomeo. No confiaremos en ningún Filakitai. No podemos solos, necesitamos a Fayun. La mayoría de granjeros teme hablar, pero están enfadados. Los convenceremos pronto. Déjame hablar con el que estaba amenazando el capitán. Correré la voz. ¡Vale! 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 Que por cierto, los capítulos no son de media hora solo O sea, más o menos es media hora Pero hasta que termino la última misión, ¿sabes? Rollo, hay un capítulo que dura cuarenta y pico Otro que dura treinta y cinco Vi lo que pasó con los soldados La neve Tgenut corrió un grave riesgo Se lo agradezco, pero no va a cambiar nada Disculpa, pero debo seguir trabajando Tengo que encender un montón de fuegos Déjame ayudarte ¿Qué estás haciendo? Encendiendo fuegos No te das por vencido, ¿eh? Rara que tu cosecha sea abundante, Sedi Ahí estás Hora de alzarse contra los soldados Otefres será tu aliado ¿Otefres? Hace tiempo que nos dio de lado Su padre era un buen hombre Puso un nombre egipcio a su hijo Y le apreciábamos Pero lo que no pudo darle es un corazón egipcio Otefres significa satisfecho en nuestra lengua Pero él nunca lo estuvo Nos dejó a merced de hienas y cocodrilos Pero los cocodrilos no son inmortales El capitán ya no está ¡Álzate, Senni! ¡Corre la voz! ¿Has vencido al capitán? Vaya Estás como una cabra Vale Si tú estás dispuesto Yo también Ahí, ahí Correré la voz, Senni Hacerme un ejército de... Granjeros No sabía que todo iba tan mal Sabía que había problemas Pero no tantos Es mi culpa Yo no quería ser responsable de Fayun Es una herencia que me impusieron Quería vivir aventuras en mi barco Ahora Lo comprendo Rendirse es una opción Y yo aún sigo vivo Estarán en la villa Por detrás Tú Ven conmigo ¡Soldados! ¿Dónde estás, Malakia? ¡Ven aquí! ¡Tenemos que hablar! Parece que han tomado La decisión Por Hermano ¡Ey! ¡Grabaremos! ¡Ey! ¡Muere mal ¡Muere mal! ¡Muere mal! ¡Muere mal! No la da tiempo a subir Todavía soy joven, Bayek Ya veo Ya Pero no será suficiente Van a seguir llegando muchos soldados Heredé algo más que la fuerza Contrataré un ejército privado si hace falta Creo que tengo una idea mejor Bayek, ¿me podrías acompañar aquí al lado? Vale Abre, pues sí Será lo suyo Que no se te olvide ¿A dónde vamos? Hay un campamento rebelde cerca Está al este de aquí Por el fuerte de Bougastos Vamos a reunirnos con ellos ¿Rebeldes? ¿Tratar con ellos no nos coloca contra Alejandría? Alejandría no es ajena a las intrigas A veces se hacen favores a cambio de información o protección Este tipo de alianzas son necesarias Aunque extraoficiales ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! Me hacen mucha gracia los giros de los carros Por aquí Por aquí Debemos tener cuidado. Los rebeldes no suelen ser hospitalarios. Están al tanto. Y nos están esperando. Soy Genuth. Se os informó desde Filadelfia de mi llegada. Necesitamos ayuda. Perdéis vuestro tiempo. No podemos ayudaros. No queremos vuestra caridad. Ofrecemos comida, materiales e información. Todo lo que buscamos a cambio es protección para nuestra gente. He dicho que no. Unos soldados atraparon a nuestro líder en la presa. En ese caso quizás podamos ayudar. Este es Bayek de Siwa. ¿Tú eres Bayek de Siwa? Nos contaron lo que hiciste en la arena. Atizaste a los galos como un loco. Y creo que hoy volveré a ser el loco. Todas las secundarias y principales me gustan. Me gusta esa conexión de secundarias y principales. Es como que realmente estás haciéndote tu propia historia. Realmente, ¿sabes? Y encima, como rey, están todas más o menos posicionadas cronológicamente. Por lo que veo, en plan lo primero que tendría que pasar y lo último. Da la cara y libraré al mundo de otro idiota. La zona está prohibida. ¡Vete! ¡Ya! Gracias. ¿Quién eres atacando a los soldados así? ¿No temes despertar a Grecia? Soy Valle Keziwa y temo más a un Egipto dormido. El poco de Siva. Mis hombres hablan de mí. Luchaste en la arena a una mano con furia. Neck, los tolemaicos no tienen posibilidades si estás con nosotros. Te necesitaré en el mío, llegado el momento. ¡Casi, casi! ¡Puto loco! ¡Vámonos! ¡Eso es fuerte! Casi palma por imbécil. No está despejado. No te vayas, necesito un favor. Genut está en el campamento. Te pedirá ayuda para proteger a su pueblo. Te debo mi vida. Ten la seguridad de que así será. Y dile que me dirijo al fuerte de Bou Bastos. Tengo asuntos con su comandante. ¿Tú frente a una guarnición bien equipada? ¿Estás loco? Tal vez... Soy Valle de Siva. Vale. Eso sí. Que repita tanto su nombre en esta misión me da... ¿Estás dormido o está muerto? Vale, está dormido. Ya me han aparecido un montón más que no había visto. ¡Eh, tú! ¡Para! Gritos. Cornetas. Alguien más ataca al fuerte. Parece que todo fallo un salzado contra el comandante. Vale. Yo no me quejo. Te voy a matar. Hola. ¡Oh, tía! Vale. ¡Oh, hijo de puta! Vale. Ahora sí. Así termina su corrupción. Volveré con los otros. Espérate. ¡Hala! ¡Oh, sí! ¡Oh, mierda! ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Huyón! 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 ¡Piun! ¡Piun! ¡Venga,� inclusion! ¡Nos vemos! ¡Huyón! ¡Piun! 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 Eres un tocapelota de cuidado Al menos ahora con tan poca vida No me das tanto miedo Bueno, creo que lo mato con ¡Muere! Ataca ¡Que me mata! ¡Que me revienta! ¡Mátalo! ¡Que está pasando! ¡Que está pasando, por Dios! Luego empieza a arrancar a todo el mundo Venga, que solo queda uno ¡Muere! 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 Los granjeros fingieron una protesta de distracción. Unos valientes. Los rebeldes también ayudaron. Los inspiras, Vajek. En realidad te admiran. Las granjas estarán a salvo. Les encanta el loco de Siwa. No permitirán que otro cocodrilo vuelva a asolar Fayun. Ahora tu pueblo es libre. Es un buen comienzo. Es hora de hacer honor a tu nombre. Y a mi deber como esposo. Xadia te quiso de inmediato. Aquí siempre tendrás tu hogar. Si lo necesitas. Que moños. Xadia te quiso de inmediato. ¡Gracias!